Los circunstanos del departamento de San Rafael, desde noviembre del año pasado, ellos decidieron no operar más para la obra social y en realidad no han estado operando durante todo un año. Esto obviamente les genera a los afiliados de San Rafael un trastorno, si bien están todos muy satisfechos y nadie se ha quejado y no hemos tenido ningún reclamo específico porque no toda la cirugía se realiza en el departamento porque por el desarrollo de los cirujanos que existen en el departamento no todas las cirugías se pueden hacer acá en San Rafael. Los 17 cirujanos estos que tenían problemas eran los cirujanos abdominales, no así los cirujanos ginecológicos ni traumatológicos, todo eso estuvo siempre normal, no hubo nunca problema. Y estos cirujanos abdominales son cirugías que muchas de lo mismo se derivan en el Gran Mendoza por la complejidad y por las características especiales. Nosotros no hemos modificado ninguna condición, sí hemos reconocido para el departamento de San Rafael un valor diferencial porque por el tema, lo que hace a la administración de equipamiento, lo que hace a los tiempos de demora, porque cuando por ejemplo se rompe un equipo, como los proveedores de los equipos están en el Gran Mendoza, los tiempos que se pierden y tienen que parar el equipo, bueno, se terminó reconociendo una cápita diferencial del 8%. Vivimos en un departamento donde es complejo, porque en realidad es un departamento que por el hecho de ser aislado, supongo, que estar más aislado geográficamente que el resto de la provincia, es el lugar de la provincia donde más problemas tenemos con los coseguros. Y hay como un abuso de los especialistas o de algunos profesionales, lo que pasa es que en realidad cuando hay alguien que cobra y hay alguien que paga, ambos conviven. El tema es que si el afiliado... Yo entiendo que hay situaciones especiales donde el afiliado se ve de alguna manera compelido a hacerlo. De todas maneras puede hacer una denuncia anónima. Hay muy pocas denuncias del departamento de San Rafael. En una sociedad que queremos transparentar estos procesos, los tenemos que sacar a la luz y sacarlos de la defensa de cualquier interés. Y cuando hablo de cualquier interés, hablo del círculo médico, hablo de quienes están asociados al círculo médico para sostener esto y de quien sea, ¿no? Creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Mientras exista esto, obviamente, para nosotros somos unas... Nosotros compramos una parte de los servicios y proveemos una parte de los servicios. Pero obviamente acá nos estamos metiendo en un ámbito bastante más complejo, ¿no?